Mirándote a los ojos Quizás para mañana sea tarde Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo Arréglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate, que no sospeche que has llorado Y déjame que vaya preparando mi equipaje Perdóname, si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿De dónde es? Es un ladrón, que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿De dónde es? Es un ladrón, que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿De dónde es? Es un ladrón, que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿De dónde es? Es un ladrón, que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿De dónde es? Es un ladrón, que me ha robado todo Es un ladrón, que me ha robado todo